Es que cuando tú no sales cómoda al escenario, eso se nota. Entonces, un buen estilismo y sobre todo eso, que te sientas bien, que te sientas estupendo, no sé, que en tu estilo, cada uno con su historia, pero el sentirse bien encima de un escenario es fundamental para poder defender todo lo demás.